bienvenidos estimados docentes a este espacio educativo en donde vamos a hablar de temas muy interesantes sobre todo eric porque estamos a punto de iniciar el año escolar así es alejandra estamos a punto de iniciar nuestro año escolar y hay que tener todo preparado desde nuestros materiales hasta nuestras clases con nuestros estudiantes así que este espacio es para eso para orientarles a ustedes en el uso adecuado de los materiales es mate así como platicar sobre la estrategia técnica que es mate propone a ver alejandra déjame preguntarte sabes para quiénes va orientado este webinario pues estoy segura de que para los docentes pero para quienes exactamente mira va orientado para todos los docentes que imparten matemática a nivel nacional para docentes del sector público y del sector privado pero en especial va orientado para aquellos docentes que por primera vez van a impartir matemática en el sistema educativo nacional justamente esa es la razón por la que estamos acá y estamos muy felices de iniciar todo este proceso con ustedes para que sepan que siempre vamos a estar allí haciendo todo lo posible para apoyarlos y guiarlos así que bienvenidos y vamos a iniciar alejandra y para comenzar vamos a mencionar los objetivos de nuestro webinario vamos a ver tenemos dos objetivos principales el primero de ellos trata sobre conocer la estrategia técnica de es mate y cómo podemos aplicarla para mejorar los aprendizajes de matemática y el segundo de ellos es orientar en el uso adecuado de los materiales es mate libro de texto cuaderno de ejercicio y guía metodológica bien eric dentro de los objetivos yo escuché que mencionaste es la estrategia técnica de es mate pero creo que algunos de nuestros docentes seguramente no van a conocer todavía acerca de la estrategia tienes razón alejandra y por eso vamos a comentar ahorita los tres componentes de nuestra estrategia técnica de es mate déjame comentarte a ti y a nuestros docentes cuáles son el primero de ellos son los materiales educativos sabemos que ustedes ya conocen acerca de algunos de ellos pero en este espacio vamos a profundizar un poco más bien los materiales buscan tener una secuencia didáctica adecuada para cada uno de los contenidos además se busca tener un indicador de logro por cada clase desarrollada y entre ellos buscan que el estudiante desarrolle su aprendizaje de forma activa bien el segundo componente está más relacionado a las acciones que realizan justamente ustedes dentro del aula y es la asistencia en el proceso del aprendizaje aquí la idea es que el docente sea un facilitador del proceso de aprendizaje además de eso que guíe en la búsqueda de soluciones a los problemas que se proponen por lo tanto también es importante que el docente garantice el tiempo y el espacio para que el estudiante sea partícipe y el principal actor en su proceso de aprendizaje me parece muy interesante eso último que acabas de mencionar alejandra que el estudiante es partícipe y es el actor principal de su aprendizaje a esto le damos un nombre aquí en esmate le llamamos aprendizaje activo y justamente ese es nuestro tercer componente el tercer componente de la estrategia técnica es el tiempo de aprendizaje activo cuando evidenciamos este tiempo pues cuando el estudiante puede trabajar individualmente o grupalmente en los problemas que se proponen en el libro de texto bien ya mencionamos alejandra los tres componentes entonces déjame decirte que cuando los tres están unidos y trabajan en conjuntos se puede lograr el aprendizaje de las matemáticas y mejorar pues la enseñanza y aprendizaje de esta materia así es una un aspecto muy importante de esto es que todo está basado en el enfoque de resolución de problemas porque bueno ya lo vamos a conocer mejor más adelante pero en principio cuando iniciamos una clase pues lo hacemos con un problema luego los estudiantes intentan resolver proponen sus soluciones y el docente extrae algunas conclusiones de todo lo que los estudiantes han realizado y al finalizar pues tiene la parte de la ejercitación que es ya donde el estudiante pone en práctica todo lo que ha aprendido durante la clase me parece muy interesante toda esta información que acabas de mencionar alejandra pero yo creo que nuestros docentes se han de estar preguntando cómo podemos evidenciar si mi estudiante está realizando aprendizaje activo o cuando mi estudiante no lo está haciendo pues para contestar a esas preguntas vamos a ver lo siguiente el primer elemento es el libro de texto cuyo uso es en el centro escolar dentro de cada clase y el cual está compuesto para abordar el 80 por ciento de las horas establecidas en el programa de estudio para primer grado corresponde a 224 horas de segundo a noveno grado corresponde a 160 y en bachillerato corresponde a 192 horas clase el cuaderno de ejercicios pretende garantizar 20 minutos de aprendizaje individual en la casa y por último la facilitación del aprendizaje por parte del docente para lograr que en cada clase el estudiante pueda lograr 20 minutos de aprendizaje activo el cual se evidencia al resolver y analizar los ejercicios del libro de texto de manera individual intercambiar la solución en pareja o explicar a otros u otros compañeros bien ya hemos conocido un poco sobre el aprendizaje activo y cómo se relaciona en este caso a veces con algunos de nuestros materiales pero aquí es muy importante la labor del docente para garantizar justamente ese tiempo de aprendizaje activo ahora qué tal si dentro de estos materiales conocemos un poco las generalidades lo primero es que nuestros materiales van desde primer grado hasta segundo año de bachillerato además para que no nos perdamos cuando los tengamos por ahí a la mano ustedes pueden identificarlos porque dentro de cada ciclo podemos obtener un color diferente es decir un ciclo tiene un color el segundo ciclo otro color y así sucesivamente además otra cosa muy interesante es que cuando ustedes vean los libros en cada portada van a encontrar una imagen que es alusiva al contenido que se ve dentro de ese grado muy bien alejandra qué te parece si le preguntamos a nuestros docentes si conocen cuáles son estos materiales que nos ayudan a planificar nuestra clase así es pueden escribirnos ahí si ya los conocen dentro de los comentarios nos dicen cuáles son por eso no les di pistas mira te cuento tenemos tres tipos de materiales libro de texto cuaderno de ejercicios y guía método metodológica únicamente tenemos algunas excepciones ellas son primero y segundo grado así como primer año y segundo año de bachillerato para los cuales solamente contamos con libro de texto y guía metodológica pero no contamos con cuadernos de ejercicio fíjate que en esta parte de la guía metodológica también hay algunas cosas que los docentes deben de saber la primera es que le vamos a llamar tal cual guía metodológica aquella que está de primero a noveno grado mientras que en bachillerato la vamos a llamar sugerencia metodológica y aunque cuando hacemos referencia a ella decimos guía o sugerencia metodológica lo cierto es que cuando ustedes vayan a planificar o les entreguen ese material van a recibir dos tomos es decir guía o sugerencia metodológica tomo 1 y tomo 2 muy bien aljandra pero como que hemos hablado un poco general ahorita verdad déjame contarte que vamos a particularizar y vamos a profundizar en cada uno de estos materiales vamos a hablar ahorita del libro de texto déjame contarte que el libro de texto tenemos planificado para desarrollarlo de forma que cada clase corresponda con una página de él es decir si yo desarrolló una una página estoy desarrollando al mismo tiempo una clase y cuántas horas clases tenemos para desarrollar en todo el año pues como se dijo al inicio tenemos el 80% disponible por ejemplo en tercer grado tenemos 160 horas clases así que ya saben tenemos una página y una clase ahora para profundizar en el uso del libro de texto vamos a ver lo siguiente cada una de las secciones del libro de texto representa un momento de la clase en el analiza o problema inicial el estudiante debe pensar en una solución a partir de un problema y permite introducir el contenido que se desarrollará en el soluciona o solución el estudiante expresa sus ideas y compara con la solución planteada en el libro de texto en la conclusión se explica la finalidad de la clase utilizando lenguaje matemático en el último momento el estudiante puede practicar lo aprendido en la clase todos estos momentos en los cuales está estructurada la clase responden al enfoque de resolución de problemas que plantea los pasos problema solución conclusión y ejercitación ahora ya conocimos cómo es la estructura de nuestros libros es decir tienen un problema inicial o un analista luego pasamos a la parte de la solución después la conclusión y finalizamos con la ejercitación que justamente se corresponde con las fases o los pasos de el enfoque de resolución de problemas mira qué interesante alejandra el enfoque de resolución de problemas aplicado en cada una de las clases de nuestro libro de texto pero además tenemos que comentar algunos casos particulares como lo son primer grado y segundo grado para estos grados tenemos dos tomos en nuestro lt es decir libro de texto el tomo 1 se desarrollan las primeras unidades y en el tomo 2 desarrollamos las últimas unidades además en estos dos libros de texto el estudiante puede completar algunos espacios en blanco que son dejados intencionalmente para que el estudiante complete problemas y ejercicios además existen también alguna forma de que el estudiante pueda escribir y practicar la escritura de los números en este caso se deja un espacio sombreado de gris para que el estudiante pueda practicar su escritura otra de las cosas interesantes que también es importante mencionar es que en el caso de primer y segundo grado no se tiene cuaderno de ejercicio porque dentro del mismo libro aparece la sección aprendamos en casa que hace como el papel de la tarea y es justamente lo que los niños resuelven en sus casas y una parte muy importante es que al final aparece una sección donde el padre o el encargado debe de firmar la idea aquí no es que el padre o encargado revise cada uno de los ejercicios y compruebe si está correcto o no simplemente es para garantizar o para mostrar que ha garantizado el tiempo para que el niño resuelva los ejercicios propuestos pero mira alejandra además de estos casos particulares que ya mencionamos también tenemos secciones especiales dentro de las páginas de nuestro libro de texto se encuentran secciones que son un poco diferentes a las habituales y para conocerlas vamos a ver lo siguiente sección recuerda esta sección es utilizada cuando es necesario recordar algún proceso para el desarrollo de la clase en la que se encuentra sección que pasaría este espacio se utiliza para presentar una variante del problema inicial el cual puede ser un caso diferente o bien uno con mayor dificultad desafíate esta etiqueta te indicará que el problema colocado después de ella tiene una dificultad mayor para aquellos niños que les gustan los retos y quieran explorar su creatividad y por último sección si ya terminaste aquí se proponen problemas de operaciones básicas para que aquellos estudiantes que terminen la clase antes de los 45 minutos puedan practicar estas operaciones bien ahora ya conocimos las generalidades de el libro de texto un poco de cómo funciona y recordemos que este es para utilizarlo dentro de la clase pero teníamos tres materiales el segundo del cual vamos a hablar es el cuaderno de ejercicios y este hace el papel de la tarea como ya describimos que sucedía con primer y segundo grado en el caso del cuaderno de ejercicio sólo tenemos de tercero a noveno grado un poco de las generalidades que podemos encontrar en este material es que una de las cosas interesantes podemos escribir dentro de él es decir los estudiantes tienen los espacios para resolver o proponer la solución a los ejercicios que aparecen ahí y otra cosa que es interesante es que al inicio hay una sección que se llama recuerda y esta contiene ejercicios de dos clases anteriores por ejemplo si estamos en el día miércoles esta sección contiene ejercicios del día martes y del día lunes con esto se busca mejorar un poco la curva del olvido eric así es alejandra pero mira para concordar con lo dicho en la estrategia técnica del mate pues se deben garantizar por lo menos 20 minutos de trabajo en casa con nuestro ceo cuaderno de ejercicio ahora como que hemos hablado así un poquito en el aire verdad y quizás los docentes quieran ver una página del cuaderno de ejercicio y saber cómo está estructurado entonces les invitamos a que vean cómo se estructura el cuaderno de ejercicios también podemos destacar algunas características de este material se destina una página por cada clase de libro de texto se incluye el comprende de la clase para asociarlo con lo desarrollado durante ésta la intención es que los problemas se resuelvan directamente en el cuaderno de ejercicios de modo que el estudiante no consuma tiempo en escribir los enunciados en su cuaderno de apuntes contiene un espacio para la firma del padre de familia o encargado la cual tiene la misma función que se describió para el libro de texto de primer y segundo grado al final del cuaderno de ejercicios se puede encontrar el solucionario con la intención de desarrollar el hábito de autocorrección con los estudiantes al poder comparar sus soluciones con las proporcionadas en esta parte muy bien alejandro ya hablamos sobre el libro de texto y el cuaderno de ejercicios que material nos hace falta nos hace falta la guía o sugerencia metodológica así es y mira en la guía o sugerencia metodológica podemos encontrar bastantes cosas que nos van a ayudar a planificar de mejor manera cada una de nuestras clases pero además si ustedes abren la guía metodológica y ven las páginas iniciales vamos a encontrar todo esto de lo que ya se habló aquí en este webinario por ejemplo van a encontrar la estructura de los componentes de la estrategia técnica de smarte además van a encontrar el uso del libro de texto y cuaderno de ejercicio justamente de lo que ya se habló en el webinario ustedes también pueden leerlo en la guía metodológica pero algo muy importante es que en la guía metodológica también podrán encontrar las páginas del libro de texto en tamaño ampliado es decir el docente ya no necesita tener el libro de texto sino que le basta con tener la guía metodológica porque dentro de ella se encuentra la página ampliada del libro de texto y algo que sé que les ha de ayudar a ustedes bastante son las evaluaciones en la guía metodológica también se sugieren algunas evaluaciones para cada unidad para cada trimestre y una prueba final así es y ya que estamos hablando también en esta parte de la guía metodológica es importante que los docentes sepan que la guía metodológica es propiedad de la institución eso que quiere decir que si vamos a cambiar de grado ya no vamos a dar el mismo entonces entregamos esa guía o sugerencia metodológica a la institución y solicitamos la que corresponde igual los docentes que van a ingresar en este proceso y que nunca habían tenido el material pueden acudir a la dirección y solicitar entonces lo podemos diferenciar en dos grupos el libro de texto y el cuaderno de ejercicio es para el estudiante y la guía metodológica es para el docente y si quieren conocer un poco más sobre la estructura y cómo se utiliza qué les parece si vemos la siguiente información cada unidad está formada por entrada de la unidad aquí se detallan las competencias que debe alcanzar al final de la unidad y se muestra cómo se relaciona el contenido de la unidad correspondiente con contenidos de grados anteriores o posteriores el plan de la unidad aquí se detalla cuántas clases conforman la unidad del libro de texto correspondiente por lo que puede tener un panorama general de la unidad en cuestión los puntos esenciales de cada lección en donde de manera general se brinda información sobre los contenidos a desarrollar en la unidad esta información aporta detalles didácticos de secuencia u otro aspecto esencial sobre el contenido a abordar una propuesta metodológica de la clase aquí puede incluirse la página del libro de texto como una referencia de la clase bien eric hasta este momento hemos hablado de los materiales de esmate libro de texto cuaderno de ejercicio y guía o sugerencia metodológica también hemos conocido sobre el aprendizaje activo porque al final decíamos que la estrategia técnica tenía tres componentes que nos permiten mejorar el aprendizaje todavía nos falta uno y es la asistencia apropiada en el proceso de aprendizaje pero en ese sentido que es lo que debería de hacer el docente para garantizar este espacio tienes razón alejandra seguramente los docentes están preguntando cómo hacerlo cómo garantizar este aprendizaje sea de forma efectiva entonces vamos a mencionar algunos puntos aquí veamos por ejemplo tendremos que brindar de forma clara y concisa las indicaciones que damos a nuestros estudiantes es decir al iniciar la clase tenemos que establecer de forma clara qué es lo que nuestros estudiantes deben realizar para que el momento de desarrollarlo ellos tengan claro cada uno de los pasos que van a realizar además tenemos que garantizar que el proceso de aprendizaje sea activo es decir que nuestros estudiantes puedan resolver los problemas y puedan enfrentarse individualmente o grupalmente a cada uno de ellos además también hay otras indicaciones por ejemplo tenemos que verificar de qué forma nuestros estudiantes aprenden y para ellos por ejemplo podemos andar por cada uno de los pupitres al momento de que ellos estén resolviendo los problemas estos son digamos algunos detalles algunos puntos pero seguramente existen más de hecho por ejemplo ustedes se pueden estar preguntando cómo hacer cuando iniciamos el año o cómo hacer con cada una de las clases que tenemos en smart entonces para ampliar esto sobre la asistencia en el aprendizaje de nuestros estudiantes vamos a ver lo siguiente es importante al inicio del año generar acuerdos de convivencia y acciones que se deben realizar para que se conviertan en un hábito entre ellas el uso del tiempo sabemos que en nuestro programa de estudio se estipulan 200 horas anuales de las cuales 160 corresponden directamente al contenido a desarrollar cada hora clase es de 45 minutos por lo que debemos aprovechar al máximo este espacio por lo que es de tal importancia que nuestros estudiantes nos colaboren con aspectos simples como preparar con anticipación los materiales a utilizar como su libro de texto cuaderno de apuntes lápiz borrador y cualquier otro implemento que se vaya a utilizar de esta forma haremos que cada minuto cuente otro aspecto a tener en cuenta es la distribución y orientación de los pupitres de nuestros estudiantes y esto está relacionado con el tipo de clase que deseemos desarrollar sin embargo en las clases de matemáticas se recomienda que los pupitres estén orientados a la pizarra y en filas esto por las siguientes razones en primer lugar permite el aprendizaje activo de nuestros estudiantes necesitamos asegurar un espacio donde ellos estén resolviendo por su cuenta en ese espacio a nosotros como docentes nos corresponde desplazarnos entre los estudiantes para apoyar cuando sea necesario y esta disposición en particular nos lo facilita en segundo lugar otra de las formas en las que identificamos aprendizaje activo es cuando nuestros niños están compartiendo y apoyándose entre ellos por lo que esta distribución facilita la comunicación entre pares generando un ambiente de compañerismo en el aula por último una vez que nuestros estudiantes han tenido su espacio de aprendizaje activo es importante concluir retomar y reforzar los puntos importantes para toda la clase por eso es importante que todos puedan visualizarla con facilidad y esta postura es más cómoda para hacerlo no olviden que el primer ítem de la sección resuelve deben realizarlo los estudiantes por su cuenta después de un tiempo prudente uno de los estudiantes puede hacer uso de la pizarra y explicarle a sus compañeros el proceso realizado otro apoyo que podemos implementar son los estudiantes tutores aquellos estudiantes que terminan primero sus ejercicios pueden guiar a otros compañeros esto permite dos procesos el primero es que los estudiantes con dificultad puedan recibir orientación oportuna y el segundo es que los estudiantes tutores logran interiorizar el aprendizaje de la clase a través de la explicación a sus compañeros además pueden prepararse ejercicios extra ya sea como fijación o desafío para que aquellos estudiantes que terminen primero puedan desarrollar sus capacidades recordemos que siempre es importante realizar un chequeo del trabajo de los estudiantes en ese sentido es necesario que se formen hábitos de autocorrección y realizar nuevamente el ejercicio cuando se hayan equivocado hay algunas formas en las que se puede hacer la primera es diciendo la respuesta de manera verbal para que los estudiantes comprueben su solución en caso de no ser correcta deben volver a hacer el ejercicio también se puede hacer pasar a la pizarra a un estudiante para resolver los ejercicios después de un tiempo prudente así los demás compañeros podrán identificar si su respuesta es correcta y al mismo tiempo verificar el proceso realizado y por último nos preguntamos qué hacer cuando al finalizar la clase no hemos terminado todos los ejercicios de la sección resuelve en ese caso podemos utilizar esos ejercicios como refuerzo cuando se considere necesario es decir no es necesario finalizarlos todos ni resolverlos en la siguiente clase además para las tareas en casa ya se tiene el cuaderno de ejercicios esperamos que estas recomendaciones les sean útiles para el desarrollo de una clase y no se olviden de garantizar el aprendizaje activo mira lejandra qué interesante todas estas recomendaciones que nos han dado para poder desarrollar la clase de forma adecuada con nuestros estudiantes sin duda alguna creo que muchas de ellas las podemos practicar pero pues hemos hablado de tantas cosas que creo que hay mucho material para poder revisar a ustedes les invitamos que revisen también la guía metodológica aquí hay mucho de lo que hemos comentado este día pero pues esperamos que les haya quedado un poco claro y que puedan entrar a su año escolar con la mejor actitud posible así es sobre todo esperamos que toda esta información haya sido muy útil para todos aquellos docentes que por primera vez van a estar en el aula o en algunos casos por primera vez trabajando con es mate así que sepan que nosotros estamos ahí creando recursos y apoyándolos en todo lo que sea posible por ejemplo eric en donde podemos encontrar vídeos y animaciones de es mate mira hay un canal de youtube de es mate específicamente ahí subimos vídeos de cada una de las clases de todos los libros de texto imagínate desde el primer grado hasta segundo año de bachillerato además tenemos la página de recursos es mates de la cual se habló en el webinar anterior así que ustedes también pueden revisar el webinar anterior si es que aún no lo han visto así es y hay en realidad muchas personas que están al servicio y al apoyo de esta labor los asistentes educativos que hay para cada institución también nosotros como parte de es mate hay un referente por cada departamento así que es importante que se comuniquen con ellos o se comuniquen directamente con es mate por alguna necesidad que ustedes puedan tener o un apoyo y recuerden que nosotros siempre estamos ahí para apoyarlos y esperamos que este año sea de mucho éxito en todas sus labores bien hemos llegado al final ya de este webinar el y hasta el final alejandro imagínate ni siquiera sentimos el tiempo y hemos conocido tanta información que estamos seguro les va a servir a ustedes así que les deseamos éxito y nos veremos la próxima y